Nuevas salas equipadas y con personal médico garantizado entrarán en funcionamiento en el Hospital Provincial Universitario Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo. Ya las salas están terminadas. Son dos salas que se destinaron o se decidieron hacer en el hospital para aumentar la capacidad del hospital por el problema de hacinamiento que tenía en medicina interna y obstetricia, que son los dos grandes servicios que colapsan en estos momentos el hospital. No hay problema con el equipamiento. Están las camas, están las sillas, están los ventiladores para mejorar la climatización de estas dos salas. Estos locales cuentan con línea telefónica directa, pantry, área de curación, baño para discapacitados y servicio de agua fría y caliente. Desde Gran Más, Elia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.